Saludos, mi nombre es Eurito Rodríguez y en este video voy a mostrar cómo actualizar de Windows 7 a Windows 10 totalmente gratis. Debo expresar, enfatizar, que pronto Microsoft no estará ofreciendo esta oportunidad y que quien tenga una computadora con Windows 7 o una versión anterior a Windows, ya sea Windows Vista o Windows XP, si desea actualizar a Windows 10 vas a tener que pagar. Así es que es importante que si usted tiene una computadora con Windows 7 o un sistema operativo más viejo, pues que actualice a Windows 10. Bien, también quiero mencionar que para ver este y otros videos, usted puede visitar mi página teacherceolito1.wordpress.com Bien, lo primero que vamos a hacer, aquí tengo, esta es la computadora con Windows 7. Esta es una computadora virtual utilizando el programa de Oracle VM VirtualBox, del cual crearé algunos videos más adelante y explicaré en qué consiste una máquina virtual. Pero de todos modos, vamos primero a chequear los componentes de esta computadora. Tenemos que asegurarnos de que la máquina soporte el nuevo sistema operativo. Aquí vemos que esta computadora tiene 2 GB de memoria instalado, que es lo mínimo que se necesita para una computadora de 64-bit. Si es una computadora de 32-bit, entonces puedes instalarlo con 1 GB de memoria. Y de todas maneras, pues aquí se da cuenta qué tipo de sistema usted tiene. Bien, algo también importante es chequear el disco duro, en este caso la cantidad de espacio de disco duro disponible, ¿verdad? Para actualizar a Windows 10. Entonces, lo mínimo que necesita para actualizar de Windows 7 a Windows 10 son 16 GB de disco duro. En este caso, pues tengo suficiente disco duro, así que eso no será ningún problema. Vamos a ir entonces, vamos a ir al Internet, en Google, vamos a buscar a Windows 10 Upgrade for Assisted Technology Users. Vamos a dar un clic acá. Y luego, pues, vamos a dar un clic donde dice Upgrade Now. Voy a dar un clic acá en Run para ejecutar el programa. Voy a dar un clic en Yes para continuar. Bien, entonces, aquí tengo que, por supuesto, aceptar los términos de licencia de Microsoft. Bien, entonces, aquí vemos que la computadora pasa los requisitos y vamos a dar un clic entonces en Next para continuar. En esta primera, digamos, fase de actualizar de Windows 7 a Windows 10, lo primero que va a hacer el programa es, pues, bajar Windows 10. Después que bajas de Windows 10, vas a instalar Windows 10 y entonces luego vas a continuar con lo que es bajar todos los updates de Windows 10. Es decir, que en sentido general son tres fases. Estas fases pueden tomar de 10 a 30 minutos cada una. Es decir, que puede tomarse fácilmente de una hora y media, dos horas, dependiendo de la velocidad de su computadora. En esta fase principalmente depende de la velocidad de su internet. Así que vamos a paresar un momento y continuamos cuando termine de bajar. Bien, aquí vemos que el upgrade ha terminado. Dentro de 28 minutos la computadora va a reiniciar automáticamente o simplemente puedo darle acá donde dice Restart para dar un Restart Now. Voy a dar un clic acá para cerrar esta ventanita y aquí debe esperar unos segundos y luego la computadora va a reiniciar. Bien, la computadora está reiniciando, acaba de reiniciar y ahora pues va a bajar todos los updates que hay disponibles para Windows 10. Y luego que termine de estos updates ya prácticamente esta es la última fase. Pero esta es una parte que toma un tiempecito considerable. De hecho, de las tres fases, esta es la que toma más tiempo. Es decir, que de nuevo, dependiendo de la computadora, esta parte puede tomar, digamos que entre 20 y 40 minutos más o menos. Así que vamos a dar pausa y volvemos en unos minutos. Bien, después de más o menos unos 30 a 35 minutos, el programa casi está instalado. Vamos a dar un clic en Next acá. Use Express Settings. En este caso, no voy a utilizar Cortana. Cortana es el programa de Microsoft a través del cual puedes dar comandos. Es decir, puede hacer tareas en la computadora utilizando su voz. Pero en este caso no vamos a hablar de eso. Vamos a darle Not Now. Vamos a darle un clic en Next. Y entonces aquí va ya pues a finalizar la configuración de Windows. Y prácticamente ya tengo mi Windows 10. Digamos que un par de minutos más. Es importante mencionar que este proceso, como le dije, toma bastante tiempo. Hay que tener paciencia. Si está haciendo esto en una computadora portátil, es muy importante que conecte la computadora a la electricidad. De tal manera que su batería no se descargue, pues durante este proceso no puede apagar la computadora. Bien, después de más o menos uno, digamos que 12 o 15 minutos, ya la última etapa de configuración ha terminado. Y pues prácticamente ya aquí tenemos una computadora con Windows 10 instalado. Así que gracias por ver el video. Los espero en un próximo video. Les agradecería que por favor, si lo creen útil, pues me dejen un comentario, tanto en mi canal de YouTube como en la página que mencioné al principio del video. Gracias y hasta entonces.